Hola chicos, bienvenidos, bienvenidos. El día de hoy quiero platicar con ustedes de un tema que creo que les va a interesar mucho, mucho. Y este tema es básicamente de cuánto oro podemos obtener en caso de que levelemos nuestros personajes a través de puras mazmorras. Cuánto es el oro que puedes conseguir básicamente por zona. Hice la conversión y todo esto se los voy a explicar ahorita rápidamente. Y la verdad es que es una gran cantidad. Vamos a verlo. Muy bien, pues vamos a empezar platicando de qué es esta mecánica. Básicamente Blizzard lo que hace una vez que tu personaje llega al cap, es decir en LK hubiera sido a nivel 80, ahorita sería a nivel 85. Una vez que llegas al cap lo que hace es que la experiencia que hubieras recibido tiene una tabla de conversión a oro. Y esto genera que las misiones básicamente que tienes para hacer en las zonas te den una gran cantidad de oro extra. Esta mecánica como les dije ya existía desde LK, pero obviamente mientras más vayas subiendo la cantidad de experiencia que dan las misiones por los requerimientos para seguir leveleando, la cantidad de oro sigue acrecentando. Y ahorita les voy a platicar un promedio de cuánto te da la misión promedio por cada zona, cuántas misiones hay por zona y cuánto oro promedio podría sacar. Puede que el oro sea un poco más o un poco menos. Y también vamos a tomar en cuenta que las misiones te pueden dar de recompensa objetos verdes. Y estos objetos verdes no nada más los puedes vender directamente a un NPC, sino que también los puedes utilizar como materiales con profesiones como encantamiento para venderlos directamente a la casa de Swast. ¿Ok? Explicado todo esto, vamos a empezar con la primera zona que es Bashir. Bashir, la zona que está cubierta de agua, una de las zonas más polémicas en la historia de WoW. ¿Por qué fue tan polémica? Porque originalmente en la salida de Cataclismo la realidad es que la gente detestó Bashir. Al grado de que desde la salida de Kata no ha habido ninguna otra zona que se haya atrevido a hacer las mismas mecánicas. Fue tan odiada, recibió tanto tanto hate que no lo han vuelto a intentar desde la salida de Kata original, obviamente. Pero Bashir tiene un total de 240 misiones. Es una de las zonas definitivamente que tiene más misiones de las cinco zonas que tenemos en Cataclismo. Y en promedio terminar una de las misiones en Bashir te da aproximadamente 24 de oro. Obviamente hay algunas misiones que como les comenté te van a dar más, hay algunas que te van a dar menos. Como por ejemplo cuando te ponen una misión rapidita de que ve y habla con tal NPC, usualmente te dan 3, 4 de oro. Pero pues esas misiones realmente no te toma absolutamente nada de tiempo hacerlas. Perdón. Entonces realmente tienes como promedio la mayoría de estas misiones, de las 240 misiones que están en Bashir te dan un promedio de 24 de oro. Ahora, 240 misiones por 24 es un total de 5,760 de oro libre. ¿A qué me refiero con oro libre? ¿A qué es solamente lo que está generando el juego? No tienes ni siquiera que tirar el verde al NPC, no tienes ni siquiera que poner cosas en la casa de subastas. Obviamente este método, por ejemplo, si tienes alguna profesión de gathering, una profesión en la que vas a estar recogiendo recursos de la naturaleza, este método todavía se pone mejor. Porque mientras estás cuesteando, estás agarrando también los objetos que vas a poner luego en la casa de subastas y puedes generar una mayor cantidad de oro. Pero en total, en esta zona te puedes llevar 5,760 de oro. Bastante, bastante. Ahora, Giyal. Giyal es la segunda zona que es la segunda zona alterna, primera que tenemos. Y tiene considerablemente menos misiones. Pero, no te vas a querer, este... No vas a querer sacarte los pelos por estar en Bashir. Dicen que la zona está muy suave. Yo, la verdad, quedé tan traumado desde la primera interacción que tuve con ella en el cato original, que la verdad es que no regresé para nada en este cataclismo. Yo, originalmente, cuando hice mi primera excursión en el cataclismo, yo empecé por Bashir. No empecé por Giyal. Pero, Giyal, la zona que va a ser el próximo hub, el próximo donde va a estar como el mayor interés por Firelands, ya que salga la siguiente raid, tiene un total de 24... No, perdón. Tiene un total de 152 misiones. Y tiene más o menos una recompensa de 24 de oro por misión, que es igual a la de Bashir, porque como las dos son zonas iniciales, te dan prácticamente la misma experiencia, usualmente por zona. Eso da un total de 3648 de oro que puedes conseguir en Giyal. Honestamente, yo sí cuesteé en Giyal en esta ocasión, particularmente con mi main, que es mi mago, y se me hizo, pues, igual que siempre, un lugar entretenido, un lugar que no me molesta cuestear en Giyal para nada. Se me hace un lugar en donde las cosas están bastante bien concentradas, particularmente... Después, Giyal es bastante grande, el mapa en lo particular, pero llegas a una zona, te acabas todo eso y te vas moviendo, básicamente, no tienes que estar regresando, pues, no tienes que estar como que haciendo circuitos. Y se me hizo bastante... Bastante buen lugar, honestamente. Pero, si haces ahí, son 3648. Recuerden, sin objetos verdes. Contando que los objetos verdes todavía los puedes NPCar, o desencantar, o hacer con ellos lo que tú quieras, que te genere más oro, ¿no? Después tenemos, la siguiente zona es la zona de la piedra, en donde tenemos la reputación de Terazane. Ya lo comenté en otro video, pero igual te lo comento por si... No vi aquel video, para que no se te vaya, la reputación de Terazane, los hombros, ya son a Countdown. ¿Qué quiere decir a Countdown? Que lo puedes intercambiar entre toda tu cuenta. No importa que los monos estén en diferentes servidores, no importa nada de eso. Recuerda que ya el encantamiento de hombros de Terazane lo puedes enviar entre los personajes de tu cuenta. Y, pues, básicamente, en este lugar, en Terazane, en Deep Home, la verdad, ese lugar sí no me gustó mucho. Siento que ahí sí, como tiene profundidad, tiene muchos lugares que tienes que ir de que para arriba y luego para abajo. Definitivamente es rápido de cuestear con mi década. Ahí fue en donde realmente me enfoqué en cuestear una vez llegando a 85 y más o menos estaba sacando como 1100 de oro por hora, más o menos. Pero aquí en Deep Home tenemos 137 misiones, pero con una conversión ya de un promedio de misión de 34 de oro con 94 de silvers. Entonces, aquí ya vemos una diferencia de 10 de oro por misión, que aparte también tiene misiones que te dan objetos azules. Encantamiento lo puedes vender aún mejor. Y también usualmente los objetos azules se venden mejor. Entonces, aquí tenemos 137 misiones que te dan un total de 4795 de oro que se aparecen de la nada. Recuerden que estos números son solamente un promedio. La cantidad puede ser un poco mayor o un poco menor. Yo creería honestamente de mi experiencia, de lo que yo estuve en Deep Home, es mayor que 4795. Pero tampoco les quiero decir, ¿sabes qué? Con esto vas a hacer 50 mil de oro y que no lleguen ni siquiera a estar tan cercano de eso, ¿no? Pero mínimo, yo creo que debe andar en contra 4795 por el promedio del oro. Hay algunas misiones que como te dan más experiencia, obviamente te dan más oro. Pero el promedio es de 34 de oro por misión. De ahí pasamos a el mapa de Indiana Jones y el mapa de Uldum. Este mapa de pirámides. Unos mapas más divertidos. Creo que es de los que mejores recuerdos tengo del Kata original. Uno de mis mapas favoritos, honestamente. Y aquí ya tenemos una reducción considerable en la cantidad de misiones. que son 128. Pero igual con un promedio de oro, de 34 de oro por misión. Entonces, es un buen promedio, honestamente. Son misiones que a mí en lo particular me gustaron mucho, se me hacen muy divertidas. Toda esta quest chain del no Indiana Jones, que ahorita no recuerdo exactamente el nombre del NPC. Pero todas estas cadenas de misiones que tenemos con los pirámides y todo eso, a mí honestamente se me hicieron muy muy divertidas y me gustaron mucho. Pero puedes sacar un total de 128 misiones a 34 de oro de 4351 de oro. Y ahora llegamos a la joya de la corona. Vamos a decir. Que es Twilight Highlands o sería algo como alta montaña crepuscular, algo similar, más o menos en español. Pero eso es donde tenemos el rey de bastión. Y aquí tenemos la cantidad de 250 misiones. Uno de los lugares, no, perdón, el lugar con más misiones de todo el juego. Y como es la última zona, es el que mejor rango de conversión tiene. hacer una misión en promedio de Twilight Highlands te va a dar 42 de oro con 12 de silver. Esto quiere decir que si solamente nos quedáramos en el puro promedio, terminar las 250 misiones te deberían de dar aproximadamente 10.500 de oro. Obviamente es el promedio, yo creo que es considerablemente más, particularmente porque recuerden que aquí está esta misión que tenemos haciendo desde TBC de este coliseo en donde entras, retas a una persona o retas a un campeón y van bajando y necesitas un grupo para poderlo completar. Inclusive al final te dan un arma que creo que es 316 o 333, no recuerdo exactamente. No, creo que es 333. Entonces aquí es en donde realmente puedes generar una gran cantidad de oro. Solamente del oro que te va a dar que te va a dar el juego por completar las puras misiones, te llevas un total aproximado de 29.056 de oro. Es un montón lo que puedes generar con esta estrategia. Y aparte de esto, obviamente, de los 29.056 de oro, la venta directamente al NPC, la venta, vamos a decir, ya sea a la casa de subastas o que hagas encantamientos y que aún generes más dinero o todo esto extra, yo creo que te puedes llevar fácilmente unos 5.000, 6.000 de oro más. Entonces en total podrías estar generando de 35.000, probablemente hasta 40, 45.000 de oro simplemente por el hecho de estar haciendo más morras a la hora de levelear. Y como les dije, yo lo hice esto con mi Deca Sangre. ¿Por qué? Porque el Deca Sangre es muy muy bueno para cuestear solo, entonces no tienes el problema de mana, no tienes el problema de posicionamiento, el Deca simplemente puede pulear todo, no se va a morir y menos ya cuando eres 85 y ya estás guiriado, mi Deca tiene como 346 de ítem level, tengo que tener como un poquito más, como 348 porque tengo algunas piezas ya 350, pero la verdad es que simplemente es una brutalidad de clase para cuestear. Entonces yo obviamente te lo recomendaría que si quieres seguir esta estrategia, lo hagas con un melee, los rangos son considerablemente más lentos para levelear, al menos que sea Hunter, pero fuera del Hunter o del Cazador, la verdad es que los mele son superiores para levelear porque no tienen downtime para nada, ni el guerrero tiene downtime, ni el paradín tiene downtime y el dios de todos estos, como lo dije en mi video, el dios de los mortales, sobre los mortales, perdón, es el Deca. Y pues platícame, platícame hasta ahorita qué te ha parecido Cataclismo, cómo vas, te divirtieron las quests, no te divirtieron las quests, te interesa sacar oro, cómo has sentido todo esto, una disculpa por no haber publicado casi nada esta semana, de hecho nada realmente, estuve enfermo toda la semana pasada, creo que tuve COVID, no estoy 100% seguro, pero, porque no me quisiera hacer la prueba, pero tenía todos los síntomas aparentemente o un COVID o una influenza, entonces, no sé exactamente, pero estuve bien enfermo, no pude realmente, no podía hablar, de hecho todavía la garganta me duele un poquito, pero ya, ya quería retomar el canal, este, dar las gracias de verdad por los 2000 suscriptores, ojalá y podamos seguir creciendo y pues si gustas apoyarme, si gustas apoyar al canal, toda esta información que te estoy dando, me ayudas muchísimo dándole like, comentando y compartiendo con tus amigos y también me puedes ir a ver a twitch.tv diagonal seraleón, ahí intento streamear todos los días de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde hora pacífico, hasta como las 8, 8 y media hora pacífico, ya estamos progresando con la hermandad en la que estoy, mi grupo de hermandad, esta semana debemos de quedar 8 de 13 de heroico, con mi otro grupo, perdón, la enfermedad, con mi otro grupo de GDKP, ya estamos 8 de 13 de heroico, entonces la verdad estoy muy muy contento, pero bueno, muchísimas gracias por mi parte ha sido todo, que tengas un bonito día, tarde o noche, bye y bye.